Mira como baila, como camina Esa cinturita parece gelatina Mira como baila, como se mueve Con ese meneo hace siempre lo que quiere Ya está en el baile, ya está encendida Baila como si tomaría vitamina Los hombres miren con alegría Y las mujeres disimulan su envidia Entra en la pista, le gritan negra No pisa el suelo, solamente lo acaricia Tanta hermosura ella va a matar Y su figura es como para envidiar Mira como baila, como camina Esa cinturita parece gelatina Mira como baila, como se mueve Con ese meneo hace siempre lo que quiere Ella tiene magia y mucho sabor A esa nena está pa' darle lo mejor Mira que curvas y yo sin frenos No me vayas, yo me caliento Entra en la pista, le gritan negra No pisa el suelo, solamente lo acaricia Tanta hermosura ella va a matar Y su figura es como para envidiar Mira como baila, como camina Esa cinturita parece gelatina Mira como baila, como se mueve Con ese meneo hace siempre lo que quiere Mira como baila, como camina Esa cinturita parece gelatina Mira como baila, como se mueve Con ese meneo hace siempre lo que quiere Mira como baila, como camina Esa cinturita parece gelatina Mira como baila, como se mueve Con ese meneo hace siempre lo que quiere Mira como baila, como camina Esa cinturita parece gelatina Mira como baila, como se mueve Con ese meneo hace siempre lo que quiere Y vaya saludo enorme para todas las bailadoras de nuestro querido Uruguay Y aquí te canto para ti Con propuesta Así Muévete bailadora Al compás de tuiros y tumbadoras Muévete Es la dueña de la fiesta Cuando comienza a bailar Y cuando suena la cumbia Nadie la puede parar Porque llevando al compás Porque llevando al compás De tuiros y tumbadoras Ya llega la bailadora Que a ti te pone a gozar Déjela bailar Que baile ahora Que baile la bailadora Al son de palmas y tumbadoras Que baile la bailadora Me queda bailar Me queda bailar Que baile ahora Que baile la bailadora Al son de palmas y tumbadoras Que baile la bailadora Y aquí te canto para ti Con propuesta Sí Y más de salud enorme para todas las bailadoras de nuestro querido Uruguay Cumbia Es la dueña de la fiesta Cuando comienza a bailar Y cuando suena la cumbia Nadie la puede parar Porque llevando al compás De tuiros y tumbadoras Ya llega la bailadora Que a ti te pone a gozar Déjela bailar Que baile ahora Que baile la bailadora Al son de palmas y tumbadoras Que baile la bailadora Déjela bailar Que baile ahora Que baile la bailadora Al son de palmas y tumbadoras Que baile la bailadora Dejenla bailar, que baile ahora Que baile la bailadora Al son de palmas y tumbadoras Que baile la bailadora Dejenla bailar, que baile ahora Que baile la bailadora Al son de palmas y tumbadoras Que baile la bailadora Y seguimos bailando y bailando Con la propuesta De aquí para allá De aquí para allá Yo sé que voy a llegar A conquistarte algún día Porque mis ganas de amar Nunca se dan por vencidas No se me van a morir Las esperanzas de adentro Por más que sea tu amor Pura entradita de pueblo Te gusta hacerte desear Como florcita en el gajo Cuando quieras acordar Vas a caer en mis brazos Entonces tu dulce voz Con su perfume a jazmín Ya no dirá nunca más Eso que tanto me hacía sufrir Que sí, que no, que sí, que mañana Tal vez tu amor me des Te lo digo después Esta noche no puedo Que sí, que no, que sí Te lo vuelvo a decir Escucha bien Tu querer solo es Entradita de pueblo Y como siempre Seguimos bailando Con mucho Pero mucho acordeón Así No dejo por la mitad Lo que persigue en mis sueños Porque el amor Porque el amor o se da O se hace espina en el pecho No se me van a morir Las esperanzas de adentro Por más que sea tu amor Pura entradita de pueblo Que sí, que no, que sí, que mañana Tal vez tu amor me des Te lo digo después Esta noche no puedo Que sí, que no, que sí, te lo vuelvo a decir Escucha bien Tu querer solo es Entradita de pueblo Que sí, que no, que sí, que mañana Tal vez tu amor me des Te lo digo después Esta noche no puedo Que sí, que no, que sí, te lo vuelvo a decir Escucha bien Tu querer solo es Entradita de pueblo Ay, amor Ay, que sí, que no Ay, amor Ay, que sí, que no Que sí, que sí Que no Y ya no sufras más, amiga Olvídate Olvídate de él Voy a contar La historia de una amiga Era feliz Con el hombre de su vida Él era infiel La engañó casi siempre Pero una vez Lo vio con otra mujer Pero le mintió Al decir que era un amigo Y ella se enteró De su amor la engañó Y ahora llora, llora Porque su amor la engañó Y ahora nunca, nunca Va a creer en el amor Y ahora llora, llora Porque su amor la engañó Y ahora nunca, nunca Va a creer en el amor En el amor Voy a contar La historia de una amiga Que era feliz Con el hombre de su vida Él era infiel La engañó casi siempre Pero una vez Lo vio con otra mujer Pero le mintió Al decir que era un amigo Y ella se enteró Que su amor la engañó Y ahora llora, llora Porque su amor la engañó Y ahora nunca, nunca Va a creer en el amor Y ahora llora, llora Y ahora llora, llora Porque su amor la engañó Y ahora nunca, nunca Va a creer en el amor En el amor Y este, este es el mensaje De la onda tropical del país Propuesta uno Con cariño Cariño Pero le mintió Al decir que eran amigos Y ella se enteró Que su amor la engañó Y ahora nunca, nunca, nunca Va a creer en el amor Y ahora llora, llora Porque su amor la engañó Y ahora nunca, nunca Va a creer en el amor En el amor Propuesta Ya lloré, ya sufrí Y no volveré a hacerlo más por ti No bebé, dejé de quererme por quererme a ti Y lloré, y no volveré a hacerlo más por ti Ay no, 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 es que yo quiero Irme muy lejos, donde no importa el tiempo Donde ya no sopla el viento, donde no me hablen de amor Irme muy lejos, donde no importa el tiempo Donde ya no sopla el viento, donde no me hablen de amor Estaba mal y yo quería verte, y me dejaste solo de mi suerte Eres mejor esperando la muerte, porque llegaras tú y no perderla Y ayer hablé con mamá, y me vio llorar Ay me dijo hijito no lo hagas más Yo sé, yo sé que eso duele Pero no pierdas las ganas de vivir por alguien que no lo mereces Es que yo quiero irme muy lejos, donde no importa el tiempo Donde ya no sopla el viento, donde no me hablen de amor Irme muy lejos, donde no importa el tiempo Donde ya no sopla el viento, donde no me hablen de amor Y sigue tu propuesta, como siempre Para vos, para vos Ya lloré, ya sufrí, y no volveré a hacerlo más por ti No veré, dejé de quererme por quererte a ti Y lloré, y no volveré a hacerlo más por ti Ay no, 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 no Es que yo quiero irme muy lejos, donde no importe el tiempo Donde ya no sopla el viento, donde no me hablen de amor Irme muy lejos, donde no importe el tiempo Donde ya no sopla el viento, donde no me hablen de amor Es que yo quiero irme muy lejos, donde no importe el tiempo Donde ya no sopla el viento, donde no me hablen de amor Irme muy lejos, donde no importe el tiempo Donde ya no sopla el viento, donde no me hablen de amor Es que yo quiero irme muy lejos, donde no importe el tiempo Donde ya no sopla el viento, donde no me hablen de amor Donde no me hablen de amor Donde no me hablen de amor Donde ya no me hablen de amor Donde ya no me hablen de amor Estoy enamorado de tu voz y tu gloria Tú eres mi color, mi poesía y mi música Estoy enamorado de tu mirada tan profunda Que se mete en mi alma, la eleva y me inonda Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo De tus manos, tu lengua y hasta tus oídos Estoy enamorado de tu piel tan transparente Y de tu boca directa que me habla de frente Y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre, por siempre Sé mi amor, por favor, por siempre Y como siempre Propuesta Propuesta Para todos los enemigos Estoy enamorado de tus besos, mariposa De tus logros, tus sueños, de todo lo que tocas Estoy enamorado de las cosas que no veo Tus secretos, tu historia, lo que guardas dentro Y nunca dejarás De mi boca escuchar decir que Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Sé mi amor, por favor, por siempre Por siempre, por siempre Sé mi amor, por favor, por siempre SEMIAMOR Esto es Esto es Propuesta Para vos Para vos Quisiste herir Cortar mis alas Me traicionaste No te cansabas Hacerme daño Eso dañabas No te importó Que yo te amaba Mis mentiras Acciones vanas Era con saña Lo que intentabas Pero mi alma La tocabas Y eso no Te lo esperabas Tendí mi corazón Pagaste con traición Hacerme mal Pero no resultó No me causó dolor Yo tengo un corazón A prueba de balas Por más que tú me perdiste Ya no siento nada Ahorrate tus mentiras Sobre las palabras Sigue por tu camino Que mi corazón Esa prueba de bala Quisiste ir Quisiste ir Cortar mis alas Me traicionaste No te cansabas Hacerme daño Me supleñabas No te importó Que yo te amaba Muchas mentiras Acciones vanas Era con saña Lo que intentabas Pero mi alma No la tocabas Y eso no Te lo esperabas Te di mi corazón Pagaste con traición Hacerme mal Pero no resultó No me causó dolor Yo tengo un corazón A prueba de balas Por más que tú me perdiste Ya no siento nada Ahorrate tus mentiras Sobran las palabras Sigue por tu camino Que mi corazón Esa prueba de bala Te di mi corazón Pagaste con traición Hacerme mal Pero no resultó No me causó dolor Yo tengo un corazón A prueba de balas Por más que tú me intentes Ya no siento nada Ahorrate tus mentiras Sobran las palabras Sigue por tu camino Que mi corazón Esa prueba de balas Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Y si me deja Siempre que yo voy al baile Yo me busco una gordita Ay, siempre que yo voy al baile Yo me busco una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjeme bailar feliz Yo me divierto con mi gordita Ay, déjeme bailar feliz Yo me divierto con mi gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Y lo único que quiero es bailar contigo Sabrosito Me gusta bailar, cantar y gozar Moviendo a mi negra Siempre bien pegado Cuando toco en cumbia Yo me desespero Moviendo a la negra Con ella me veo Me gusta bailar, cantar y gozar Moviendo el pasito Y siempre hay compas Qué bonito para gozar Propuesta Qué rico Siempre que yo voy al baile Yo me busco una gordita Ay, siempre que yo voy al baile Yo me busco una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita 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 Bailo la noche enterita Me gustaría seguir bailando Hasta amores Me gusta bailar, cantar y gozar Moviendo a mi negra Siempre bien pegado Cuando toco en cumbia Yo me desespero Moviendo a la negra Con ella me veo Me gusta bailar, cantar y gozar Moviendo el pasito y siempre hay con paz Sabroso Con la propuesta, a gozar Espero que no te cause enojo, si hoy te veo con otros ojos Si notas que me pongo un poco sedoso cuando tú hablas con otro Entiendo que eso no son amigos, pero esto solo pasa contigo Que me quiero hacer el indiferente cuando en verdad por ti estoy de mente No, tú me cierres la puerta, mírame y date cuenta Que mi voz ya no es de amigos En serio quiero algo contigo, quiero ser mucho más que tu amigo Disculpa si mi amor te sorprende, es que ya no podía más esconderme Si quizás de mí tú no lo esperabas, que te dijera cuánto te amaba No, no es bueno callar lo que se siente, te amo amiga y te lo digo de frente Y más que tu amigo, yo quiero ser tu amor por siempre No es fácil ser tu amigo y quererte, pero prefiero eso al perderte Y si de ti se desprende una señal de amor, a mí será buena suerte Entiendo que solo somos amigos, pero esto solo pasa contigo Que me quiero hacer el indiferente cuando en verdad por ti estoy de mente No, no me cierres la puerta, mírame y date cuenta Que mi voz ya no es de amigos En serio quiero algo contigo, quiero ser mucho más que tu amigo Disculpa si mi amor te sorprende, es que ya no podía más esconderme Si quizás de mí tú no lo esperabas, que te dijera cuánto te amaba No, no es bueno callar lo que se siente, te amo amiga y te lo digo de frente Y si me das tan solo una pequeña esperanza, me sobran dos besos para cubrirte el alma Yo, no sé yo quiero algo contigo, yo, quiero ser mucho más que tu amigo Disculpa si mi amor te sorprende, es que ya no podía más esconderme Si, quizás de mí tú no lo esperabas, que te dijera cuánto te amaba No, no es bueno callar lo que se siente, te amo amiga y te lo digo de frente Y esto fue, dame uno para vos Si Y eso como se lo siento amor Eso como se Sube Concentimiento da onda tropical de Uruguay Estaba tan tristona cuando ella apareció Seus olhos que fascinam no estremecer Os meus amigos falam que eu sou demais Es solamente ella que me satisfaz Es solamente ella que me satisfaz Es solamente ella que me satisfaz Por eso que ellos dicen que yo soy un sueñador Y dice lo que ella significa para mí Ella es un morango aquí del nordeste Tu sabes que no existe sou cabra na peste Oh, 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 oh Apesar de coler as batatas da terra Como esta mujer yo voy a bater para guerra Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 Bailando así, 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 gozando ahí, ahí, ahí Muévete así, muévete nena Bailando así, 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 gozando ahí, ahí, ahí Muévete así, muévete nena Ven conmigo, ¡Suscríbete al canal! Un trago a tomar y conmigo, ¡Suscríbete al canal! Bailando así, 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 gozando ahí, 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 ahí Muévete así, muévete así, muévete así Gozando ahí, muévete así, muévete nena, bailando así Gozando ahí, 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 muévete así, muévete nena, bailando así Le canto a los que me llaman el borracho de la cuadra Me tomo una cerveza, me la pago con mi plata Yo paso toda la noche en meta joda y borrachera Y con tu cumbia sabrosa, todita la noche entera Yo solo me pongo triste si se me termina el trago Y brindo para que nunca deje de seguir brindando Porque mi vida es así, por eso sigo tomando Porque mi vida es así, por eso sigo tomando Borrachito, me llama, borrachito, me dice Borrachito, sé que soy un borrachito Borrachito, me llama, borrachito, me dice Borrachito, sé que soy un borrachito Le canto a los que me llaman el borracho de la cuadra Si me tomo una cerveza, me la pago con mi plata Yo paso toda la noche en meta joda y borrachera Y con tu cumbia sabrosa, con la gente de propuesta Yo solo me pongo triste si se me termina el trago Y brindo para que nunca deje de seguir brindando Porque mi vida es así, por eso sigo tomando Porque mi vida es así, por eso sigo tomando Borrachito, me llama, borrachito, me dice Borrachito, sé que soy un borrachito Borrachito, me llama, borrachito, me dice Borrachito, sé que soy un borrachito Borrachito, me llama, borrachito, me dice Borrachito, sé que soy un borrachito Borrachito, me llama, borrachito, me dice Borrachito, sé que soy un borrachito Borrachito, me llama, borrachito, me dice Borrachito, sé que soy un borrachito Aquí llega la propuesta Para que la saque a bailar Ay, cómo se mueve mi negra Cómo mueve su cadera Cómo se mueve mi negra Parece que baila cuando caminando va Es una negra coqueta Es la mejor de la fiesta Y cuando llega la noche Sin tocas propuestas Ya quiere ir a bailar Y cuando llega la noche Sin tocas propuestas Ya quiere ir a bailar Y le gusta cómo suena Es una negra coqueta Es la mejor de la fiesta Y se enloquece la orquesta Porque ella no deja de menear Pa' acá y pa' allá Y se enloquece la orquesta Porque ella no deja de menear Pa' acá y pa' allá Y le gusta cómo suena Y seguimos a toda fiesta ¡Ven, cortito! ¡Ven, cortito! ¡Ven, cortito! ¡Ven, cortito! ¡Ven, cortito! ¡Ven, cortito! Y se enloquece la orquesta Y se enloquece la orquesta Porque ella no deja de menear Pa' acá y pa' allá Y le gusta cómo suena Oye 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 cómo suena Apuesta ¡Cumbia! ¡Ey! Muchos problemas tengo en la vida Y en esta noche quiero olvidar Tomando vino y bailando cumbia Con la mejor onda tropical Este es el ritmo de la botella Que no lo baile se va a enfermar Porque es un ritmo que su uruguayo Todas las penas olvidará Ay, saca la botella, quítale el corcho Prenda el trago como a abusar Saca la botella, quítale el corcho Que empiece la orquesta, que quiero gozar Saca la botella, quítale el corcho Prendale el pico, que no pasará Saca la botella, quítale el corcho Que empiece la orquesta, que quiero gozar Oye compadre Y aquí llegó el nuevo sabor del pueblo Propuesta Este es el ritmo de la botella Que no lo baile se va a enfermar Porque este ritmo que su uruguayo Todas las penas olvidará Muchos problemas tengo en la vida Que en esta noche quiero olvidar Que en esta noche quiero olvidar Tomando vino y bailando cumbia Con la mejor onda tropigal Ay, saca la botella, quítale el corcho Prendale el pico, que no pasará Saca la botella, quítale el corcho Que empiece la orquesta, que quiero gozar Y que sabor que tiene mi botella Y a mí, ajá, a mí me se van borrachos Porque sin ella, no sé qué hacer Ay, saca la botella, quítale el corcho Prendale el pico, que no pasará Saca la botella, quítale el corcho Que empiece la orquesta, que quiero parrandear Saca la botella, quítale el corcho Prendale el pico, que no pasará Saca la botella, quítale el corcho Que empiece la orquesta, que quiero gozar Este tema va dedicado para todos nuestros amigos Especialmente para los que más saben de botella ¡Sí! Saca la botella, quítale el corcho Propuesta En una habitación que se alquila por hora Me dejaste a mí entrar Y yo por complacerte Y saciar tu locura Te entregué gota a gota El licor de la vida Porque yo, porque yo te amo Porque tú, tú me amas ¿Qué importan las reglas que rigen el mundo? Porque yo te amo Porque tú, tú me amas ¿Qué importa si somos los locos y los rubros? Cuando te conocí Ya te imaginé mía Devorando tu cuerpo Y robando tu alma Y desde ese momento Ya no tuve más calma Y emprendimos un viaje Sin puerto de llegada Navegamos los dos Por un río de fuego Dando vueltas en llamas Me pedías de todo Y yo por complacerte Y saciar tu locura Te entregué gota a gota El licor de la vida Porque yo, porque yo te amo Porque tú me amas ¿Qué importan las reglas que rigen el mundo? Porque yo te amo Porque tú, tú me amas ¿Qué importa si somos los locos y los rubros? Que difícil es vivir sin tu amor Ya no puedo Que difícil es vivir si no estás Tengo miedo Y me duele solo con pensar Que estás lejos Y no puedo dejar de llorar Es que te quiero Contigo aprendí que el amor Es verdadero Por eso es que no puedo olvidar Que yo te quiero Por las noches sueño que estamos Besándonos la piel Y cuando despierto y no estás Te llamo a gritos mujer Tienes que volver Porque te extraño Tienes que volver Porque te amo Tienes que volver Porque te quiero Tienes que volver Aquí te espero Contigo aprendí que el amor Es verdadero Es verdadero Por eso es que no puedo olvidar Que yo te quiero Que yo te quiero Por las noches sueño que estamos Besándonos la piel Y cuando despierto y no estás Te llamo a gritos mujer Te llamo a gritos mujer Tienes que volver Porque te extraño Tienes que volver Porque te amo Tienes que volver Porque te quiero Tienes que volver Aquí te espero Tienes que volver Tienes que volver Porque te extraño Tienes que volver Porque te amo Tienes que volver Sin ti no puedo vivir Y ya no respiro Si tú no estás Junto a mí Cuando no quiero verte Te veo Cuando quiero mirarte No puedo Abrazarte es un sueño Imposible Abrazarte Propuesta Después de tantas noches Receleradas Aún sigo soñando Que tus manos Acaricien mi piel Cuando no quiero verte Te veo Cuando quiero mirarte No puedo Abrazarte es un sueño Imposible Abrazarte Cuando ya no se escuche Mi voz Mi guitarra Deje de sonar Quiero que seas tú Mi amor Quien me haga cantar Despierto sin salida En un lugar extraño En un lugar extraño Despierto soñando Que aún sigues aquí Cuenta la historia Que en un pueblo alegrado Vive la memoria De un amor así De un amor así Así Como el destornado Como tú y yo al final Si no sale más el sol Quedaré sentado aquí Esperando por él Esperando por él Como espero por ti Cuando se apague la luz Y no se vuelva a encender Esperar en algún lugar Para volverte a ver Despierto sin salida En un lugar extraño En un lugar extraño Despierto soñando Que aún sigues aquí Cuenta la historia Que en un pueblo alejado Vive la memoria De un amor así Así Como nuestro amor Como tú y yo al final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que cambiaré hoy por ti Mis sentimientos Concretos Será Mejor que piense en mí Sufrir más No puedo Y no puedo compartir Tu amor fugaz Rompo el pasto Y al vacío caerá Mi lluvia De hielo Como el mar mi amor era profundo, como el mar Mientras más te daba más tenía para dar Como el mar mi amor era profundo, como el mar Me despido sin un beso, me despido ya Sin un beso Sin un beso Sin un beso Perdida Espero resistir Sin ti Y ahogar las heridas Quiero un nuevo amanecer al despertar No habrá más dolor, recuerdos nada más y el hombre de un sueño Como el mar mi amor era profundo, como el mar Mientras más te daba más tenía para dar Como el mar mi amor era profundo, como el mar Me despido sin un beso, me despido ya Sin un beso Sin un beso Como el mar mi amor era profundo, como el mar Mientras más te daba más tenía para dar Mientras más te daba más tenía para dar Me despido sin un beso, me despido ya Me despido sin un beso, me despido ya A la vista A la vista Sirva otra Como no Que se vuelva Que se vuelva Propuesta Me atrajo un verano Y me robó el corazón Cuando pase por su lado Y me robó el corazón Cuando pase por su lado Sirva cantinero de beber Para olvidarme de ese mal querer Sirva cantinero de beber Que se ha marchado y no sé por qué Sirva cantinero de beber Para olvidarme de ese mal querer Sirva cantinero de beber Que se ha marchado y no sé por qué Sirva cantinero de beber Sirva cantinero de beber Sirva cantinero de beber Sirva cantinero de beber Pero al llegar el invierno No sé lo que sucedió Como castillos de arena Nuestro amor se derrumbó Ella se fue una mañana Sin ninguna explicación Solo quedó su perfume Y eso me huele a traición Como la estima Después de entregarlo todo Ahora sobran las palabras Porque me he quedado solo Sirvame otra Que quiero calmar mi herida Y hasta que el sueño me venza Mañana será otro día Sirva cantinero de beber Para olvidarme de ese mal querer Sirva cantinero de beber Que se ha marchado y no sé por qué Sirva cantinero de beber Para olvidarme de ese mal querer Sirva cantinero de beber Que se ha marchado y no sé por qué Sirva cantinero de beber Para olvidarme de ese mal querer Sirva cantinero de beber Que se ha marchado y no sé por qué Sirva cantinero de beber Sirva cantinero de beber Para olvidarme de ese mal querer Sirva cantinero de beber Que se ha marchado y no sé por qué Vives preguntándote Si existe quien te pueda merecer Que no has tenido suerte en el amor ¡Ay! Que no has hallado quien te dé el valor Y vives reprochándote Haber amado con el corazón Los hombres todos son la decepción Que creer en ellos es un grave error Y lo entiendo pero no es así Quizá un canalla se burló de ti Y decía que te amaba y no sentía nada No estés desesperada Porque el mundo no se acaba Lo que tú necesitas Es amor Lo que tú necesitas Es amor Un buen hombre que te quiera Que le dé su vida entera Que te llene de flores Cada primavera Es lo que tú necesitas Es amor Lo que tú necesitas Es amor Alguien que por la mañana Te lleve el café en la cama Lo que tú necesitas Mi vida es alguien como yo Y otra vez Un amor Propuesta Escúchame He visto lágrimas caer Por tus mejillas sin saber qué hacer He visto cómo te comen dolor En el silencio muriendo de amor Y lo entiendo pero no es así Quizá un canalla se burló de ti Y decía que te amaba Y no sentía nada No estés desesperada Porque el mundo no se acaba Lo que tú necesitas Es amor Lo que tú necesitas Es amor Un buen hombre que te quiera Que le dé su vida entera Que te llene de flores Cada primavera Lo que tú necesitas Es amor Lo que tú necesitas Es amor Alguien que por la mañana Te lleve el café en la cama Lo que tú necesitas Mi vida Es alguien como yo Lo que tú necesitas Es amor Lo que tú necesitas Es amor Un buen hombre que te quiera Que le dé su vida entera Que te llene de flores Cada primavera Lo que tú necesitas Es amor Lo que tú necesitas Es amor Un buen hombre que te quiera Que le dé su vida entera Lo que tú necesitas Es mi vida Es alguien como yo Lo que tú necesitas Lo que tú necesitas Lo que tú necesitas Es amor Hoy te sobra Hoy te sobra el amor Y porque tienes Como un juguete más Sufriendo esas mañanas Sentirás dolor Como yo Pero que rica mi cumbia Pero que rica mi cumbia Estoy solo Estoy solo y llorando Como un niño Que aleja si no te importa nada Y pensar que contaba yo contigo Pero no Sé que no volverás Porque eres linda Hoy te sobra el amor Y porque tienes Como un juguete más Sufriendo esas mañanas Sentirás dolor Pero no Sé que no volverás Porque eres linda Hoy te sobra el amor Y porque tienes Como un juguete más Sufriendo esas mañanas Sentirás dolor Como yo Aquí está mi montura Te extrañaré Te extrañaré Te lloraré Porque te quise Siempre te recordaré Pero verás Y te amarás Y todos tus caprichos Juntos pagarás Te extrañaré Te lloraré Porque te quise Siempre te recordaré Siempre te recordaré Pero verás Y te amarás Y todos tus caprichos Juntos pagarás Pagarás Por mentirosa Sufrirás Por caprillosa Pagarás Por mentirosa Sufrirás Por caprillosa Pagarás ¿Y si te gustó? Propuesta Para vos Para vos Para vos Para vos Para vos Para vos Atento Se viene lo que estamos esperando El personaje del año Para vos ¡Los dos! El que no hace palma se trae a lápiz Gastón es un pibe pesado Que un buen día este pueblo volvió Su familia y sus amigos le echaron Porque mucha caga se mandó Gastón tenía veinte años Cuando buenas gomas compró Las hizo pelotas en dos años Pero nunca, nunca las pagó ¡Todo junto! Dale gas, dale gas, dale gato No seas tan careta, cómprate un pantalón Dale gas, dale gas, dale gato No tires tanta guita, no seas comilón Dale gas, dale gas, dale gato No seas tan careta, cómprate un pantalón Dale gas, dale gas, dale gato No tires tanta guita, no seas comilón Dale gas, dale gas ¡Jajajaja! ¡Ya Lupito Palmino! ¡Para, para! ¡Vamos de una c*** de agua! ¡Jajajaja! Gastón laburó el fin de semana y algo de guita rescató Se juntó a tomar con sus amigos y en un vino toda la gastó Se aprieta cuando viene la escana, en algún currito lo agarró Él nunca se levanta de mañana, Gastón no seas dormilón ¡Arriba la barra! Dale Gas, Dale Gas, Dale Gator No seas tan careta, cómprate un pantalón Dale Gas, Dale Gas, Dale Gator No tires tanta guita, no seas cobilón Dale Gas, Dale Gas, Dale Gator No seas tan careta, cómprate un pantalón Dale Gas, Dale Gas, Dale Gator No tires tanta guita, no seas cobilón Dale Gas, Dale Gas, Dale Gas, Dale Gator No seas tan careta, cómprate un pantalón Dale Gas, Dale Gas, Dale Gator 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 No seas tan careta y cómprate un pantalón Dale gas, dale gas, dale gastón No tires tanta guita, no seas comilón Dale gas, dale gas, dale gastón No seas tan careta y cómprate un pantalón Dale gas, dale gas, dale gastón No tires tanta guita, no seas comilón Dale gas, dale gas, dale gastón No seas tan careta, tan careta